La sensación es una mezcla de sensaciones porque la realidad es que jugando contra uno de los tres mejores equipos del mundo, como es Sudáfrica, en su casa y todo, logramos nosotros someterlos en muchos momentos del partido, ser sufridos a ellos en muchos momentos del partido, pero bueno, con eso y con muchas cosas muy contentos, pero obviamente la sensación un poco agridulce y un poco de frustración o de bronca de haber estado tan cerca y tener la chance de empatarlo por lo menos al final con dos o tres oportunidades muy cerquita y no se nos haya dado, la verdad que duele un poco, para nosotros les ha sido un resultado muy bueno el empate ahí al final, después de batallar, no sé, 20 minutos y tener la posibilidad, pero bueno, ya está, se hizo un buen partido, se superó a Sudáfrica por momentos, más allá de las circunstancias de la lluvia o del tiempo, eso era para los dos, vale para los dos, así que, como decía antes, una mezcla de sensaciones de buenas y al final un poquito de bronca porque estuvimos muy cerca de marcar un traje al final y no pudimos. Juan Corte o Sebastián Núñez de FEMI Pacifico, ¿qué significa para vos volver a jugar a Salta, donde viniste con 18 años, jugar con Santiago Volanté y jugabas con tu papá y con tu hermano en la tercera línea de aquel equipo? Sí, sí, no, para mí justo venía hablando con Gafa y lo veníamos diciendo con los chicos que nos encanta venir a Salta, la verdad que a mí personalmente y a los chicos que han venido antes con los Pumas en el 2008 creo, 2009, perdón, y el año pasado también contra Huarata, la verdad que es espectacular, nos encanta venir a Salta, por la gente, por cómo nos tratan, por todo, la verdad que por lo lindo que es Salta también obviamente, y bueno en mi caso porque vengo a Salta desde muy chiquito y me encanta, así que, así que bueno, estoy feliz, lo venía charlando con los chicos, lo veníamos charlando de todos y estamos felices de estar acá, nos encanta jugar en Argentina, sea donde sea. Pablo, perdón, están casi 24 horas entre aeropuertos, vuelos, esto cómo se recupera físicamente después de un gran partido, sabiendo que climáticamente en Salta va a haber, según se anuncia, gran calor hasta el viernes y después lluvia, frío. Perdón, ¿el sábado también? Sí, frío y lluvia y granizo. Por suerte, está todo muy organizado, hoy es un día que no entrenamos porque obviamente hay que recuperarnos, tenemos formas de recuperarnos que es, creo que vamos a tener un trabajo de graduación y para un par de movimientos, y después tenemos ahora unas botas que usamos para recuperarnos, así que está todo muy organizado, está todo muy bien planeado la semana para que lleguemos a un partido de la mejor manera, y bueno, obviamente hoy es un día de descanso y de recuperación, más que nada. Bueno, bueno, fueron buenas las sensaciones luego de lo que ha sido el primer partido allá en Tertoria, ¿qué se espera para este partido acá en Salta? Seguramente hay cosas por mejorar también. Sí, sí, bueno, por ahí está un poco más del pack, el escrow como online estuvimos a la altura, y bueno, ahora vamos a encargar esta semana con todo para repetir lo que hicimos y tratar de doblegarlo en las formaciones fijas, que es donde nos podemos llegar a poner más fuertes, y es donde no les gusta, es como que los quebrás por ahí. Sí, contra los springboard ya empataron, ahora periodan por muy poco margen, ¿creen que esta vez están ahí a un pasito de poder darle la primera victoria a eso de descarga de ansiedad? Sí, es difícil, es mal que ahora porque hicimos un gran partido el sábado pasado, vamos a ganar el sábado que viene, para ganar hay que hacer muchas cosas muy bien contra este tipo de equipos, porque si no, la verdad que es imposible, quedó la vista el año pasado en el Champions, y en que tuvimos varios partidos muy cerca de ganarlos, de hecho Sudáfrica-Mendoza estuvimos muy cerca, y por detalles o por desconcentraciones o por lo que sea, o mismo por presión de ellos, no se termina de ganar el partido, nosotros hemos hecho un muy buen partido el sábado en Pretoria, Sudáfrica, pero ellos estamos todos muy seguros, nosotros como equipo, que ellos van a venir a doblegar todo ese esfuerzo que pusieron en la cancha, y toda esa intensidad, porque esa es la forma en la que ellos juegan, al rigor físico, a solotearte físicamente, porque son tipos muy grandotes y físicamente muy fuertes, así que sabemos que van a venir con todo, pero bueno, nosotros, ya la verdad que lo del partido pasado ya es parte del pasado, estamos con la cabeza puesta en el sábado, en el sábado contra Sudáfrica en el estadio en Santa, así que bueno, lo del pasado es pasado, y ahora concentrarnos y a tratar de, como decían Abuel y Pablo, a tratar de todo lo hecho en Sudáfrica y previamente, que fue un trabajo de dos, tres meses durísimo, a seguir dando pasos para adelante, a seguir creciendo y a seguir sumando, para que el sábado, si Dios quiere, y las cosas nos salen bien, tratemos de salir de una sonrisa en la cancha. Juan, te hago una pregunta, anduvieron muy bien a los dos, de Skarney en el line, hace mucho tiempo que no se veía un line tan bueno en Argentina, ¿a qué se debe? No, creo que los chicos, bueno, Mariano Galarza, Corcho, manejaron muy bien las alternativas de line que teníamos, practicamos mucho en la previa al partido, los analizamos, los estudiamos un montón a ellos, en su line defensivo, en nuestro ataque de line, la verdad que la coordinación estuvo muy buena y salió bien, y también el line defensivo nuestro fue muy bueno, le sacamos, no sé, tres o cuatro o cinco pelotas a ellos, o les ensuciamos también varias, así que estamos muy contentos con eso, pero bueno, de vuelta, volvemos a lo de antes y no podemos conformarnos con eso, ahora este sábado ellos van a venir, como decía antes, van a venir a fondo, a tratar de jugar un mejor partido de lo que hicieron, seguramente no están contentos con el partido que hicieron ellos, allá en Sudafric, en su casa, así que van a venir con todo, es Sudafric, es un equipo que tiene un line muy muy bueno, tal vez uno de los mejores del mundo, pero bueno, nosotros la verdad que nos preocupamos por su line, y los estudiamos y los analizamos y demás, pero también nosotros llegamos a un punto en que empezamos a preocuparnos por el nuestro y a perfeccionar el nuestro, y tratar de que sea lo mejor posible, así que bueno, la verdad que estamos todos en conjunto haciendo un muy buen laburo de line y tanto en el área como en la defensa. Legui, ¿cómo puede llegar a influir, cómo incluyen ustedes, en ustedes, el marco de público, el estadio, el aliento, tenés en cuenta que es un partido imporcentísimo, ¿no? Sí. Sobre todo para lo que es también el ambiente del radio y sintético. Sí, no, obviamente eso está buenísimo y es una de las cosas tan buenas y tan lindas, por eso nos gusta tanto venir a nosotros a jugar a la Argentina, tener el apoyo de nuestra gente, sabemos que la gente en donde sea en Argentina, bueno, hoy, esta semana va a ser en Salta, pero nos apoyan de una manera increíble y eso a nosotros nos da un montón, nos genera un montón de motivación y de alegría al mismo tiempo. La verdad que tener tanta gente apoyando a uno, adentro de uno, tiene una sensación muy linda, pero bueno, al mismo tiempo nosotros tenemos que ser lo más profesionales posibles y tratar de todo el entorno seguramente va a ser espectacular el sábado, pero nosotros tenemos mucho trabajo que hacer, mucho trabajo en el que concentrarnos, así que vamos a estar muy metidos en nuestro trabajo, en nuestro rol de cada uno para que las cosas salgan lo mejor posible el sábado y de esa forma al mismo tiempo la gente va a estar, si Dios quiere, más contenta. Pero bueno, no deja de ser un detalle importantísimo y es muy lindo el de la gente en la Argentina. ¿Notan la popularidad que tiene hoy en día el rally en Argentina, especialmente en el norte? Bueno, yo soy de Santiago, así que por ahí los chicos del norte no saben un poquito menos, pero sí, yo tengo muchos familiares jugando todavía, así que estoy muy al tanto, veo, leo y sé que está creciendo un montón, así que en el norte es normal, en toda la Argentina está creciendo muchísimo, así que eso también nos pone contentos. Otra pregunta, ¿cómo se conforma el grupo de jueces de rumores tan fuertes en fracturas y teniendo en cuenta el recambio? No, esas cosas la verdad que son cosas que nosotros las hablamos puertas adentro, no, 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 no. Si hay algún tema que hablar interno, se habla, va la redundancia internamente y lo hablamos entre nosotros y lo solucionamos entre nosotros o en el grupo en general, con staff o lo que sea, entre nosotros, me refiero al plantel entero, así que nosotros ahora estamos muy focalizados en el presente, en todo lo que tenemos que pensar ahora, que es un montón, y todo lo que tenemos que trabajar, así que no queda mucho tiempo para pensar en ese tipo de cosas. Otra preguntita, ¿cómo lo ven a luego, Capitán? ¿Cómo se siente en el grupo? Nada aún. No, la verdad que Agustín, por personal, lo conozco desde hace bastante, y viene a un tipazo, le hace muy bien al equipo, al grupo, y bueno, creo que cada uno tiene una relación muy muy buena con él y hace que en conjunto estemos todos muy unidos. Está muy bueno, es un muy buen tipo y estamos contentos. Pablo, seguramente Sudáfrica va a intentar levantar el nivel también, mostrado en el último partido allá en Sudáfrica. ¿Qué les preocupa de los esprimos? Y sabemos, con la realidad que nos vamos a enfrentar, es uno de los mejores tipos del mundo, sabemos lo que es capaz y sabemos que tenemos que hacer las cosas muy bien para tener una oportunidad de ganarles. Lo que más nos preocupa ahora es nuestro juego, poder llevar a cabo lo que nosotros queríamos trabajarnos, nuestras armas que planteamos para el partido. Creo que si hacemos eso, vamos a estar bien y vamos a imputar un partido. Después, es más que nada llevar a cabo lo nuestro y no pensar tanto en lo que es, ¿no? Para el tu grupo. No, no, pero para, ¿qué es mala pregunta?